...que merecen. Precisamente el Ministerio de Educación lanzó una aplicación para que los padres de familia puedan saber si el colegio privado donde matricularán a sus hijos está autorizado. Si usted es padre de familia y de los que cree que enviando a su hijo a cualquier colegio particular recibirá una buena educación, tenga cuidado. Podría estar frente a un colegio Bamba. Hicimos encontrado algunos colegios privados que no utilizan una licencia prestada o simplemente no tienen licencia y están operando. Y eso es potencialmente un problema muy grave para esos chicos y esos padres de familia. Solo en el 2014 se detectaron 19 colegios particulares sin licencia municipal de funcionamiento. Otro grupo de falsos colegios funcionaba pagando a instituciones educativas para que les presten su código de la UGEL. Para verificar si el colegio de su hijo tiene autorización, el Ministerio de Educación creó el aplicativo web Identicole. El padre de familia puede ver si es que el colegio está, todo está en orden, digamos, en términos de sus autorizaciones. El aplicativo se encuentra en la página web del Ministerio de Educación y contiene información de todos los centros educativos privados de Lima. Solo hace falta ingresar al distrito en que se encuentra el colegio y escribir su nombre. Evite llevarse la ingrata sorpresa de descubrir que la educación que recibió su hijo durante el año no tiene validez. El ministro de Educación, Jaime Saavedra, también cohesionó a los colegios estatales. Aproximadamente un 70% de las escuelas requieren algún tipo de intervención. En algunos casos es algún pabellón o algunas salas, en otros casos es sustitución completa. El ministro Saavedra confirmó que las clases escolares iniciarán el lunes 9 de marzo en todos los colegios públicos del país. En algunas regiones el cronograma podría variar dependiendo de los factores climatológicos.